¿Qué tal mi gente? Bueno, en este vídeo hay bastantes cosas interesantes. El primero, parece ser que Daniel Sancho tendría para su defensa, según la abogada de la familia Rieta, un testigo preparado que no saben quién es. Se está hablando por ahí en medios digitales de quizás un colombiano que podría corroborar no sé qué versión de Daniel Sancho, con lo cual estaríamos hablando de una tercera persona, como se dijo en su momento. Pero también me ha parecido interesante, porque al final son los expertos los que más entienden de estos asuntos, por dónde va la estrategia de Marco García Montes, que seguimos sin entenderla. El propio Manu Marlaska no entiende tampoco por qué se dilata tanto el proceso. Es decir, por qué no se deciden por un abogado, sea de oficio o no, porque sabemos que es caro y demás, pero por qué no se deciden ya por un abogado y van con esa estrategia adelante. Pero es que realmente esa estrategia es bastante extraña, porque todos sabemos cuál va a ser el fin de Daniel Sancho si sigue sin pedir perdón a la familia Rieta, que sería un atenuante, y segundo, si tampoco dice que fue premeditado, como los policías van a poder corroborar, porque es lo que él ya dijo y por eso explicó por qué compró esas herramientas. Bueno, vamos a ver exactamente el vídeo de Tardear, de la tarde de ayer, en la cual hablaban sobre este asunto. Como sabéis, no puedo poner la pantalla completa, pero lo importante es que escuchemos la versión tanto de Manu Marlaska como de la abogada de la familia Rieta. Nuevo abogado de oficio de Daniel Sancho. Ah, sí, ahora vamos a escuchar al abogado tailandés de la familia Rieta también. Vale, el que está diciendo que no va a dar entrevistas es el abogado de la familia de Daniel Sancho, ¿vale? De Daniel Sancho, vamos. Él dice que no va a dar entrevistas, es nuevo, acaba de llegar, no le interesa tampoco hablar, con lo cual no va a responder nada. ...por el tribunal, entiendo lo que dices, pero no puedo responderte. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo ha ido la vista? Bueno, ahora van a hablar con Rodolfo, luego con Silvia Bronchalo. Muy bien, muy bien. ¿Ha reconocido el mismo cargo? ¿Ha ido igual que la otra vez? Ya lo sabréis todo cuando llegue el momento. ¿Qué tal está, Daniel? Bien. Gracias, Rodolfo. ¿Qué tal, cómo ha ido? ¿Cómo has visto, Daniel? ¿Qué tal estás? ¿Ha cambiado algo respecto a la otra vez? Nada, gracias. Vale. Bueno, Silvia no va a decir nada y ahora hablan con el abogado de la familia Rieta, el abogado tailandés, ¿vale? No tiene nada que ver con la abogada que está en el plató de tardear. Quien sí responde a nuestras preguntas es el abogado de la familia de Edwin. Abogado, ¿cómo ha ido la vista? Todo salió bien, pero el acusado solicitó el aplazamiento porque algunas de sus pruebas aún no están listas para presentarse ante el tribunal hoy. ¿Cómo has visto a Daniel físicamente? ¿Parece arrepentido? Físicamente parece sano, pero mentalmente no puedo decir nada. ¿Cómo lo ves? Parece sano, parece que está bien físicamente, mentalmente, evidentemente, después de una persona que ha hecho eso y muy seriota, me imagino, ¿no? Evidentemente en el juicio, pues ya uno no sabe lo que pensar, ¿no? ¿Van a poder personarse los padres de Edwin Arrieta en el juicio, en el próximo juicio? Guau, les está preguntando que si los padres de Edwin Arrieta van a acudir al próximo juicio. No puedo responder nada en este momento, pero es posible que lo vayamos a coordinar con ellos porque es un asunto internacional. Tendremos que ver si pueden venir a Tailandia o no. Vale, tendrán que pedir los permisos pertinentes a ver si pudieran visitar, porque normalmente no puede entrar nadie, los familiares, a la vista. Pasada hasta el próximo 12 de diciembre, Daniel Sancho... Ojito, tiene que ser durísimo, ¿eh? Estar con el presunto asesino de tu hijo, ¿eh? He tenido más tiempo para presentar las pruebas que demuestren que es inocente. Bueno, y ahora llega el momento que ya os digo, el momento curioso que Manu Marlaska dice, bueno, yo es que sigo sin entender por qué se está dilatando tanto, porque se podían haber, bueno, he hecho las cosas de otra manera. Y al final son más diez y más semanas que suman que es prisión preventiva, que creemos que no van a contabilizar hasta que no haya una sentencia firme, no van a empezar a contabilizar. Y a lo tonto, a lo tonto lleva casi cuatro meses allí, ¿eh? Cuatro meses que no cuentan para la condena final, entendemos. Bueno, hemos visto a los dos abogados. A mí me llama la atención que sigue siendo un abogado de oficio. ¿Será una estrategia para dilatar el procedimiento? Que tampoco lo entiendo. Que tampoco lo entiendo. ¿Será una estrategia para seguir dilatando? No, parece ser, parece ser, en que la novedad es que sería que este abogado va a querer seguir la línea de Marcos García Montté por ahora, ¿eh? Por ahora la última novedad es esa y que estarían contentos con él en ese sentido. Muy bien, porque dilatar el procedimiento son más días, más semanas. Porque sí que tienen los abogados en España, pero allí solo tiene un abogado de oficio que ya le han dado el visto bueno. No lo voy a decir, pero ya te lo digo yo, que son abogados caros los de Tailandia. Y lo cierto es que esa acusación particular que representa a la hermana y a la madre de Edwin Arrieta, entiendo que se alineará con la fiscalía, corregime si me quiero. Espérate que Beatriz, yo creo que lo hemos arreglado. Sí, ahora ya se me oye, yo creo. Ahora sí, ya está hablando la abogada de la familia Arrieta. Sí, sí, lo que estábamos hablando es que realmente los cargos que se le han intentado imputar son los mismos desde el principio, pero es que hay una realidad y la que no se entiende es que constantemente se intente dilatar la estrategia por una cosa o por otra. Y además, en el día de hoy ha habido una cosa muy interesante. Curioso, es curioso, pero es verdad. O sea, se está dilatando, intentando alargar, aplazar y todo acontece seguramente una estrategia que realmente ni siquiera los expertos como Manu Marlaska son capaces de descifrar. El motivo no lo entendemos muy bien, ¿no? Porque al final, insisto, es que la prisa que tenía Daniel Sancho al principio era cuanto antes me sentencien, sea para bien o para mal, antes puede empezar a contar. De hecho, fue una de las preguntas en la primera visita a la corte, una de las primeras preguntas, ¿no? Le preocupaba eso, que quería cuanto antes que le sentenciaran y dijeran, oye, pues que empiece a contar ya mi tiempo, ¿no? Y es que están intentando proponer un nuevo testigo, que todavía no sabemos quién es. Únicamente se nos ha dicho que es una persona colombiana. No tengo los datos todavía, pero sí que es cierto. Una persona colombiana que podría, quizás, corroborar alguna cosa que le interese para el caso de Daniel. Sí que lo quiero señalar, que vamos a ser muy incisivos para saber qué es lo que sabe esta persona, desde cuándo lo sabe, porque lo que tenemos claro es que, al parecer, hasta el día de hoy, lo que no se ha dicho en ningún momento es que esta persona se encontrase en Tailandia. Entonces, ¿quién es esta persona? Porque si... Claro, claro, pero por eso la policía, por último, dijo que quizás Daniel viniera con alguien, que viniera de otro país, en fin, cosas que se han dejado entrever, pero que no se han especificado. Y quizás, pues, haya otra persona que pudiera corroborar esto, pero varios meses después sale ahora, por parte de Daniel, sí, pero por parte de la policía nunca se ha dicho que hubiera otra persona más inmiscuida, ni aparece en fotografía, ni aparece en videovigilancia, ni nada. Si va a venir al procedimiento para calumniar a Edwin, entiendo que no es lo apropiado y tampoco lo correcto. ¿Tú vas a estar allí? Sí, nosotros vamos a intentar desplazarnos el día 12. De momento todavía no lo sabemos porque si hay otra nueva estrategia dilatoria, la realidad es que ir para que nos pidan tiempo de nuevo. Guau, sí, la verdad que no saben ni lo que hacen los propios abogados españoles, ¿no? Ni los colombianos, ni los padres. Bueno, ¿vamos para qué? Si se va a dilatar. De hecho, fijaros si Silvia Bronchalo, por muy mal que diga que se lleven con Rodolfo Sancho, está en permanente contacto con ella, que si no ha acudido a las anteriores es porque sabía que no iba a haber juicio. Con lo cual, pues por eso no había ido. Vamos a pensarnos muy bien qué es lo que hacemos. Igual, con la representación de nuestro abogado allí ya es suficiente. ¿Y tú estás en contacto con el abogado de allí? Sí, nosotros estamos en constante contacto. En el día de hoy, además, la Fiscalía lo que sí que... Es que la familia Rieta sí lo está haciendo bien. Se ha contratado a un bufete de abogados, bueno, a los colombianos, evidentemente de la familia, que además es una chica que la conocen desde hace muchos años. Ospina, Juan Ospina, el español, y ya luego tienen al tailandés, ¿vale? Tres bufetes que están trabajando para eso. O dos bufetes y el abogado tailandés. Claro que están coordinados porque quieren llevar la misma línea. Y evidentemente el abogado tailandés, todo lo que le puedan ayudar y asesorar, él, pues me imagino que será todo oído, ¿no? Siempre y cuando lo dejen trabajar, como no lo están dejando a los abogados de Daniel Sancho tailandeses, siempre y cuando le dejen su viruta para que él decida por dónde caminar solo, pero siempre evidentemente uno que le asesoren y le ayuden los compañeros y le aporten información, evidentemente siempre es buena, ¿no? Lo que ha pedido es que vengan más de 30 testigos para el juicio para demostrar precisamente esa premeditación y 30 pruebas documentales que van a acreditar la premeditación que desde el principio se está intentando sostener. Lo que no sabemos es cuál va a ser la estrategia de defensa que va a presentar Daniel, porque como ya digo, de forma constante, cambio de abogado, intentaron... Sí, 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 no, lo están dilatando muchísimo. Bueno, hablan de 30 testigos. Una nulidad, no hay traductor. A día de hoy no sabemos qué es lo que va a hacer. Claro, es que... ¿Cómo vamos a ir nosotras a Marruecos? ¿Para qué me cambien por Camel? Es que se puede seguir dilatando muchísimo más. Ya ellos lo que están pensando es, bueno, si es que esta gente se van a buscar... Porque, claro, chanchullos legales hay para todo, ¿no? De hecho, ni siquiera ellos saben a sabienda de que el próximo juicio se puedan inventar cualquier chorrada. Por ejemplo, de última hora que diga, no, el abogado me ha enfadado con el día anterior y no quiero que me represente. Ya ese juicio tampoco serviría. Entonces ellos están pensando, bueno, vamos a hacer este dispendio económico para ir hasta Tailandia. Hospedarnos, estar allí, comer allí, para luego que el juicio no sirva. O sea, es que estamos hablando de algo bastante fuerte. Bueno, testigo colombiano que podría ayudar a Daniel Sancho en contra de Edwin Arrieta. No sé qué opináis sobre este asunto. Lo veremos. Quedan prácticamente dos semanas justas para el próximo juicio. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, con más novedades. Un saludo.